¡Listo! ¡Listo! Tranquilo Tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Caminando, caminando! ¡Caminando! ¡Chile! Aquí estamos volando con Yucuy ¡Con Diego! Vamos a girar entonces, Yucuy Las manos tú las bajas si quieres girar ¿De acuerdo? Sí Entonces ya vamos, primero a la derecha Primero a la derecha Primero a la derecha Bajo un poquito ¡Eso! ¡Vamos con los viales! ¡Ya! ¡Pero izquierda! ¡Invierda! ¡Ahí! ¿Sale? ¿Sale completamente? ¿Sale completamente? ¿Más? ¡Más! 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 ¡Mas! Ese es de verdad como se va a jugar ese en vueltas Que bacala Que bacala Arriba Ya Ya